Y a ti, a mi me quieres un criote Tú eres el que te envío a ti, mujer ¡Eso! Cuando salió a Joto Aventura Dile que volé tomate lo trae aquí, adelante, adelante, vía y vía así Volé tomate lo trae aquí, vía aquí, aquí, aquí Ahí, adelante Aquí, adelante, en la primera fila, en el primer centro Víjate